Arianos, es una semana más positiva que negativa. El amor, muy bien. ¿Qué más quieren? Para Tauro es una semana activa, ¿eh? Van a destacar, van a poder lucir la capacidad que tienen. Cuidado con los gastos. Para Géminis, riñas innecesarias. Traten de conciliar siempre. Las actividades, bastante exigidos los geminianos. Es una muy buena semana para ustedes. Para Cáncer, de 10 al 12, ojo con las firmas. Descansen. Podría haber bastante distracción. Uno cuando está muy cansado se distrae. Para Leo, para reconciliarse. Miren, en el amor, el corazón de los leoninos va a tomar decisiones. Para Virgo, coraje y seguridad. Para las entrevistas laborales, para las reuniones laborales. Libriano, salvo entre el 10 y el 12, puede haber algún tipo de desencuentro. Así que claridad y reflexión sería para enfrentar estas situaciones. Para Scorpio, razón sobre emoción. Esta va a ser la clave. Con la pareja, con el socio, con los compañeros de trabajo, con la vida. Así que yo diría que es una semana sabia para los escorpianos. Para Sagitario, 8, 9, 10. Los mejores días del mes. Así que el amor subado con este Venus que está en Sagitario. ¿Qué más quieren que les diga? Es una semana divina para ustedes. Para Capricornio, la vida es tan importante. No pierden el buen humor que tuvieron. Uno puede manejarse en la vida con mayor suavidad. Para Acuario, un mente despejada. Van a crear, van a proponer, van a mostrar, van a brillar los acuarianos. En el amor, intuición, claridad. Para Pisces, realidad más que en sueño. Esta semana va a haber una iluminación, digamos, una cuestión con el tema de conectarse con la realidad. Y a partir de ahí, resolver. Va a haber como un desapego a determinadas cosas que los ataban. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!